Ya eso también es verdad Mira, vamos al 24 de abril este Vamos a probarlo, ¿no? 24 de abril Ahí está La forma es carrer de support Por desgracia, sí, y perdí Jugaba una partida, ¿no? Para completarlo, 40 minutos O sea, en 20 estamos fuera, ¿no? Yo, más o menos 20 Por cierto, mañana hay una promo Y luego ya veremos qué hacemos Bueno, el juego de los cangrejos, ¿no? Vale, muchos FPS, mil A ver Hostia, a las 60, de repente Language selection Nada, solo está esto Gráficos Todo cinemático, que barbaridad, ¿no? Video settings Max FPS Pues igual, 144, ¿no? ¿Qué cojones es eso, loco? Este es el puto menú, coño Joder Ahora a jugar, anda ¿Qué coño es eso? Capítulo 1, The Wicked Chapter 1 Me cague ya Es lo que hay, ¿no? Ah, bueno, hay armas, ¿eh? Tío, no puedo hacer nada, ¿no? Son las 9 Mucho cuidado Cuarenta minutos, que lo ruseo, ¿eh? Ah, voy a salir de pu... De aquí, coño No puedo interactuar Qué locura Qué locura Qué agobio de juego, ¿no? ¡Ey! Se ha abierto, ¿o qué? ¡Ah! Me jode, me ha salido un canekre Oh, me he hecho daño, ¿eh? O sea, me ha agarrotado, loco Qué cojones se acaba de pasar, loco Me saluda el tío Me cierra la puta puerta Me cago en la puta No puedo más ¿Qué, qué, qué haga? Cuarenta minutos aquí metido Nos han puesto los cuernos ¿No? Ha sonado, ha dicho que ella no debía hacerlo ¿Qué está pasando aquí? A ver Un momento, ¿eh? Evelyn nos ha mandado una carta o algo, ¿no? Vivimos aquí Llevamos aquí Aquí abajo meses, pone, ¿no? Me estoy volviendo loco Pues un poco, quizá, ¿no? Y también como que está arrastrando a los demás Los niños y yo Vamos, no sabe qué está pasando conmigo, básicamente Se está volviendo muy agresivo, ¿no? Alice, que será la hija, está malita Ahí va Bueno, básicamente hay problemas Ese es el resumen que os puedo dar Capítulo 2 ¡Hostia! Se prendió la hueá, no más A ver ¿Qué hay por aquí? A ver Un momento ¿Por qué tengo miedo? Si veo con un puto hacha, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema aquí? Que el problema lo tienen ellos, ¿no? ¿Por qué debería cagarme? Una puta hacha Hazlo, me dicen No, voy a tener que cargarme en mi propia familia Esto es duro, ¿eh? Oh, turbio, loco Esto no, esto es turbio, ¿eh? Sí, pero no me deja el juego interactuar con nada O sea, no puedo entrar a los sitios Joder ¿Qué está pasando? Joder Canegra este es duro, loco Joder No da la vanidad Dios Algo está pasando aquí dentro, ¿eh? Mucho cuidado, ¿eh? Vale Ahora nosotros somos Saul Miller, ¿eh? Estamos viendo qué es lo que ha pasado aquí, ¿eh? Bueno, pues estaban aplaudiendo al lado, ¿no? Una obra de algo, ¿no? Capítulo 3 Observer Ya ha habido duoku Estaban culeando, ¿o qué? Y he venido yo a investigar A ver qué pasó A ver Bueno, ¿tienes unas cuantas cintas para ver aquí, o qué? Bueno, tiene un puto... El Blockbuster no lo había encerrado Mira dónde está Vale, esto es lo que ponía justo antes ¿Vale? Un hombre el día 20... El 24 de abril Hoy O sea, se me ha pasado hoy, de hecho Hubo un asesinato Un hombre mató a su familia entera con un hacha El hombre dijo Que se vio influenciado por... Por un canekre El que iba con el sombrero ese, ¿no? Y se vio obligado a hacerlo La policía dijo que estaba malito Y ya estaría, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? Ah, no me gustan estos juegos, ¿eh? Me he hecho daño antes, loco Ábreme la puta puerta, va Vale, ¿alguna idea de... ¿Con qué puedo interactuar? Eso está aquí, sí O sea, entiendo que hay que ver algo en la tele No sé, pero... No me deja... Ahora mismo interactuar, ¿sabes? He abierto aquí Aquí no hay nada Ah, mira, aquí hay algo Peace of me Eso no es una canción de... De Britney Spears Saludito para ti, Britney Besitos para el chat Saludo Peace of me Dura 40 minutos y es que ir para adelante el juego Me mola, ¿eh? Peace of shit Aquí hay algo, ¿eh? ¡Ah! ¡Joder! La que están intentando abrir Que chucha Que locura Este juego le molaría al copiar, yo creo, ¿no? Hay que encontrar un cuchillo ¿Quién está hablando? ¿Es un minicanegger o qué? ¿Está dentro del muñeco o está por aquí? ¿Cuál rollo, loco? Sí, pero un cuchillo, ¿dónde? El miedo que está aquí Vamos a ver Gente, los que decís ciegos Callaos la puta boca Porque no hay nada Ni se ve nada O sea, no empezamos con ciegos Cuando están todos llenos de libros Ah, ya sé lo que decís Esto no es, ¿eh? Esto no es un cuchillo Vale Os cagáis encima a un nivel histórico Ah, es esto Me da el respeto Pues sí, estaba ciego Callaos Que me quedan 10 minutos De juego de gameplay Aprovechad este momento Los juegos de terror Se están yendo de madre en el canal Cierra la puerta No, 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 no Joder Me cago en su puta madre, loco Es que lo digo El sonido lo tengo a tope Es una puta locura Caja, ¿eh? Que tensión, loco Con los putos sonidos Dios de mi vida Puede no haber nada Tensión, ¿no? ¿Aquí hay algo o no? Una crowbar ¿Aquí hay algo o no? Pero vamos a ver Voy a ir abajo otra vez Aquí no hay que hacer mucho más O sea, aquí no me dejen de las plas Baja Marta Marta A ver, vino por aquí, ¿no? Las tres de la madrugada Yo no me voy a dar la vuelta Algo había ahí, ¿eh? Yo no quiero ni saber Lo tengo Apoya lo que oís Algo a la mítica La dirá hacia atrás Todo por culo Cagón, ¿no? Es inteligente Había un juego Minipausa, ¿eh? Había un juego Yo siempre hago la prueba De los juegos del terror Si hay un susto ahí Si vas de espaldas No pasa nada Ha sido solo En un juego En toda mi vida En el que Iba hacia atrás Y se le va la vuelta A la cámara, loco Nunca hacen eso Vale, un momento Me ha aparecido Una llave por aquí Aquí está Y ahora ya nos vamos, chicos Cuidado Cuidado Que se está poniendo esto Turbio, ¿eh? Procura Bueno, aquí va a salir Otro canector ¿Qué pasa? ¿Se va a abrir o no? Se abrirá el cuarto ¿De estos mecheros ¿Dónde los harán Los zippos estos? Freddy viene a por ti Uno, dos Vale, está llamando Ya no va a ir, ¿no? ¿Qué significa esto? Gente Caja de herramientas O sea Está pasando algo, ¿eh? Chicos Cojones ¿Se ha hecho un puto moonwalk De mi cara, ¿o qué? Esta locura ¿Habéis visto, no? Una pela Que sea lo que Dios quiera ¡Déjame pasar! Loco No era aquí ¿Y qué hago con esto, güey? Tengo items, ¿no? Loco, ¿dónde estoy? Joder, se ha pasado Sí, a la puerta Aquí Ah Vale, esto lo pongo aquí ¿Qué pasa? Tengo algo más ¡No! Cierra esto, ¿eh? Hay que cerrar esta hueá, ¿no? Tengo algo más Tengo algo roto Cierra ¿Pero qué queréis que cierre? No puedo ¿Ah? No puedo interactuar con nada No puedo interactuar con nada Es algo ahí en el cuarto, ¿no? O sea, no me deja interactuar aquí, chicos Cosa más rara No puedo jugar al juego, ¿eh? Sí, lo he estado intentando Lo he intentado, ¿eh? Me acabo de pasar el juego Y me la ha pelado Mira qué ruseada Había algo ahí, ¿eh? ¡Eh! ¡Estaba aquí! Loco Gente ¿Ha desaparecido o qué? Hostia, se abrieron La cruz estaba ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? El libro rojo ¿Dónde voy? Está todo cerrado, loco Lo he cerrado yo Soy gilipollas La chucha, güeya No está aquí ¿Aquí? La locura Aquí no está Gente ¿Soy sus bobos o qué? ¡Ah! En el pasillo Gente Deja de trolear Es una radio Dudo mucho Que está en el piso Claro, en el piso No está No va por tiempo No tenemos prisa Pero yo no veo nada Ah, está aquí No lo he visto Hijos de puta A ver Si estoy jugando así Vamos a ver Claro Yo estoy así todo el rato Si juego así ¿Cómo voy a verlo? Chicos Por Dios Se abrió una hueá Se supone que se ha abierto algo Está aquí Es el juego más mierda que he visto en mi puta vida Es malísimo con él solo Lo único que te ponen gritos Y ya no es que Es duro Es durísimo esto Yo no die Mátame 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 Ah, no, tienen que seguir jugando, chicos Con lo bien que estoy yo en el puto lado, loco Cajanes Bueno Joder, el Kanekere este es feo como su puta madre Que no me estoy cagando, pero simplemente ya no tiene gracia el fuego Prueba de muerte, ¿no? ¿Por qué soy el negro de fondo llorar? A mí no se me oye, cabrón Me he muerto, o sea, me he muerto, no Me he muerto, no, se ha cagado ya esto Esta es la que yo lié, la chucha, la wea Hostia, es un Kanekere ¿Se ha salido del chat o qué? ¿El XD? ¿El XD? ¿Qué puto de asco, loco Hostia, se daba el rollo, eh Se está comiendo la boca de la persona, la rata Tú, qué puto asco, ¿no? Sacadme de aquí, ¿no? Vale, ¿qué tengo que hacer? Pues irme, ¿no? Esto da mal rollo, eh Ah, hay pistas, ¿no? En plan, o sea, hay como cosas, ¿no? Uno, dos, tres, lo estoy viendo, ¿no? A ver, uno Tres, uno es esto, ¿no? Sí, pero eso debe ser relevante ahora, ¿no? Uno y el dos ¿Alguien ha visto el dos? Aquí Uno, dos Tres Cuatro Cinco Y seis No puedo interactuar con nada, de momento Ahí, ¿está el siete o dónde? Padre, un besito en el pito Ahí, el siete Me piro de aquí instantáneo Típico susto ahora, ¿vale? Esa, la mítica Oh, va a salir alguien ¡Abre! Da la puerta, loco Necesito una llave Cuarenta minutos Yo llevo hora y media ya, ¿o qué? Jodas, ¿cuánto llevo? Vale, le hace falta una llave y la otra Vale, le hace falta una llave y la otro Te salió caldo ¿Sí? Necesito encontrar la contraseña Espadilla cuajéncro Os dejo ofertasas de la mano De arroba en eva guión bajo es 30% de cashback Mis recomendaciones son Dave the Diver Coer equip Gente, eso es que voy a O sea, te lo hace en promo, cada uno Hay que encontrar la paz Buscarlo en internet ahora mismo Decidme cuál es la paz Decidme cuál es la puta paz Chicos 3, 6, 2, 1 Como sea mentira No es, no No, pero el 3 está, ¿eh? El 3 donde va Pone 3C Que será ABC No, ok Claro, pone 3C Qué raro, ¿no? ¿Qué está diciendo? La puta que te va a parir 3B No estoy entendiendo nada Ah, puede ser 3-3, ¿no? 3-3, no más No, pero 5, como que 5 5D Esto es para inteligentes Había, ¿cuántas había? A, B, C, D, E ¿Cuántas hay? Hay 4 o 5 Vale, es 3-3, 5 Y hay que buscar el número 1 Bueno, te digo una cosa, ¿eh? Puedo hacerlo random, ¿eh? Claro, puedo hacerlo Y cualquier cosa 3-3, 5 Aquí está 4-3-3, 5, ¿eh? Locura Eh, ven No puedo vivir con esto más Like this anymore Quiero divorciarme Y vender la puta casa Básicamente no puede más Necesita libertad, ¿vale? Por favor, dame la oportunidad De empezar un nuevo capítulo De mi vida Sí, ¿y la llave? ¿Se ha llevado también, o qué? La puta llave, gordi ¿Eso soy yo? La verdad es que no ¡Ah! Qué inmersivo es el juego, loco Tomada, coño Necesitamos un ball cutter La rusada que me estoy pegando Es histórica, ¿eh? Pero saber nada Ah, pero aquí ya he estado, ¿no? Ah, ¿no? Vale, hay algo detrás de la puerta Necesitamos el ball cutter Hay cosas, ¿eh? Qué puto asco, loco La rata, mira Qué locura Dice, no estoy inverso, boludo Yo tengo el ball cutter ¿Dice, no estoy? ¿Dice, no estoy? ¿Dice, no estoy? ¿Dice, no estoy? Una cifra ya de toda la vida Vaya, toma Es raro Pasan cosas random No pasan cosas random Lo que pasa es que no te estás enterando De los lores Es el problema Que tienes Que no te estás enterando de nada ¡Eh! ¡Marta! No hagas eso más, ¿eh? Ah, ¿no ha sido Marta o qué? Ah, la habéis escuchado, ¿no? Ah, espera un momento Estoy en el Discord del SoloQ este ¿A que se ha metido alguien ahí? Se ha metido alguien Estaba yo en el Discord este ¡Me acabo de cagar, cabrón! Claro O sea, no es el juego Ese golpe no es del juego ¿No? ¿Dónde tengo que ir? Si lo habéis escuchado vosotros No es de aquí de casa Sino de... Puede que no sea del juego No tiene pinta que sea del juego Eso, ¿no? ¿Qué quieren cagar con el hacha ahora, coño? Si ya está todo el mundo muerto Matar a la rata ¿Qué está pasando? ¿Dónde vamos? ¡Abajo! No lo ve No veo nada, ¿eh? ¿Qué está pasando? Oigo cosas Me estoy rayando muchísimo Tengo un hacha No sé para qué es Sí, pero no puedo interactuar con nada, ¿eh? Claro ¿Qué quieres? There is no way out ¿Qué quieres? Esto lo de antes, ¿no? Sí Joder, el fracaso que tengo histórico Es el turno de hacer una película, dice, ¿no? ¿A qué se refiere? Parad Joder Joder Mira por papel Joder Bien Joder Gracias. 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 Ya estoy, eh. Vale, a ver, chicos. Vamos a seguir, ¿no? A ver qué ocurre. Se ha vuelto de hacer una película de nosotros, ha dicho, eh. It's your turn. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere el Kanekrer? Gente. ¿Alguien ve algo? Los gilipollas. ¿Qué está pasando? Estoy ahogando. ¿Hay algo ahí abajo? Ah, que hay algo. Joder, no se ve una polla, eh. Qué locura. ¿Qué cojones? No se ve encima. Espera. Que no se ve encima nada. Loco, esto es una puta mierda de juego. El tío se tiene razón. Te voy a dar vip desde antes. Pasan cosas rando en el juego. Efectivamente. No sé qué coño pasa ahora ya. O sea, es todo rando. No quiero verlo. Es una locura. ¿Es verdad o no? Era yo. Es que es verdad. Es una locura. Do it. Tic tac. El tiempo apremia. Que agobio. Joder. Le pegaría una colleja. Así, por atrás. Ahora mismo lo reventaría. El puto bicho este del inframundo loco. Joder. Que locura Que locura Vaya mierdote juego Que está guapo, coño O me voy al puto lobo Se parece a mi ¿Quieres un abrazo ni o qué? Loco, es el que se acabe ya el juego, eh Que agobio en la puta habitación, loco Termina tu película He completado la investigación Pero desafortunadamente No puede publicarla La ha consumido la casa, loco Madness, es locura Locura, locura Quiero encontrar la verdad Pero En vez de encontrar la verdad, se ha encontrado la muerte Todo trata del hombre y Y la cacharra El El de este, joder, del gorro El gorro se de copa Vamos, que hasta luego El hombre y la cacharra, el documental Nobody Está guapo, gente ¿No? No, esto luego lo veis en el cine Joder, que peliculón, eh Bo, que locura Está entretenido Un ratillo, está bien Da miedo Uno más para la variedad Uno más para la variedad No está mal Para el este, una poronga Esta poronga Esta poronga de qué Está gracioso, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora? Ah, que no me lo he pasado, eh Gente, gente, gente Esto es una puta fumada Que el juego acaba de empezar Ok Ahora viene la rata y se acaba La mítica Es la más rara del juego ¿Es el final? Esto va a ser una puta trilogía Y se la pela, ¿o qué? Gente 9 de 11 Me faltan loros, eh Y son ocultos, eh Aquí hay más chicha de la que parece No es broma 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 No es broma